La Gran Ocasión Las playas tan doradas que me pongo a llorar Emoción En cuanto tengo el sí de papá Un par de mini palas, tenis, bañador Y media tonelada de bronceador La radio, maquillaje, mis lentes de sol Voy con la casa, cuesta, soy un caracol Verano peligroso Verano criminal Chicos pidiendo guerra Con este calor tropical Verano peligroso Lujo espectacular Alberca con orquesta Y suite en la orilla del mar Intento dormir y no puede ser Los músicos tocando hasta el amanecer Por favor, ya basta de relajo por Dios Bikini sensual Pulseras de piel La arena pura brasa que me quema los pies No señor No quiero comprar nada que no Reza que a brutal Contaminación Las olas traen grasa negra de montón Y un solo lugar Y un solo lugar para estar en paz De largo no resisto, vuelvo a la ciudad Verano peligroso Verano peligroso Chicos pidiendo guerra Con este calor tropical Verano peligroso Verano peligroso Verano peligroso Verano peligroso Chicos pidiendo guerra Con este calor tropical Verano peligroso Lujo espectacular